buenas chicos y bienvenidos a plantas carnívoras primero disculpas porque no me he podido abstener y abierto la caja vale tenía muchísimas ganas de ver si estaban adentro o no pero bueno he comprobado que había algo al menos vale pero no es abierto del todo vale esto sí que os esperado entonces nada vamos a abrir lo que queda de la de la caja he pedido dos dióneas vale una se le llama piraña y la otra es la típica venus atrapamoscas entonces una le pedido sin el terrario y la otra con vale entonces nada vamos a abrir esto vale aquí me parece que hay la pequeña vale la pila piraña vamos a dejar para después y esto a ver con cuidado debe de ser la diónea ahí está veis bueno pues aquí la tenemos tenemos a nuestra pequeña tiene bastantes boquitas bastantes másteles que me había imaginado no que tendría bueno vamos a sacarla de aquí vale me da un poco de miedo a ver si me va a comer el dedo y os vais a quedar sin vídeo a ver ahí pobrecita que respira un poquito a ver vamos a hacer así ahí está fijaos qué preciosidad es una pasada es una pasada me encantan las dientes que tienen porque es es increíble no parece parece mentira que puedan ser que puedan ser plantitas vale es una pasada es curioso porque cuando cuando compras la planta vale que viene con esta con esta especie de pegatina vale no sé si la veis pero es muy gracioso vale es como como pues la la diónea se come a las moscas vale porque ya os he comentado antes que estas plantas se las llama son conocidas como venus atrapa moscas muy bien pues nada vamos a proceder a abrir la segunda vamos a ver esta no sé realmente cómo me va a venir al pedirla sin el sin el terreno entonces vamos a vamos allá a ver qué tal esta recordemos que se le llama con el nombre de piraña vale entonces a ver si podemos allá vamos ahí está a ver poco a poco ahí está madre mía pero cuánto se lo le han puesto a eso madre mía parece que esté en navidad y esté abriendo los regalos de reyes es una pasada madre mía pero cuántas vueltas le han dado eso madre mía ahora sí que sí ahora sí que sí a mira y con una bolsita y todo pensaba que vendría ya directamente la planta veis es la la dionea piraña vale es espectacular esta vale vamos a ver qué tal ahí está ahí está viene con ese con esa especie de papel húmedo que estas plantas necesitan muchísima humedad pensad que su origen es de estados unidos donde bueno pues habitan normalmente en las zonas bastante húmedas mirad que preciosidad es una pasada mirad qué pasada estas vale a diferencia de la que hemos visto antes tienen un palo o sea digamos que cazan a más altura a decirlo así es una pasada vamos a ponerle aquí la pequeñita porque bueno vamos a tener que trasplantarla bastante rápido o se nos va a morir entonces vamos a ponerla bien así y la dejaremos a un ladito nada os voy a comentar unas cositas básicas de estas plantas chicos veréis estas plantas bueno nunca os habéis preguntado por qué las plantas son carnívoras verdad que es increíble pues veréis estas plantas como os he dicho antes habitan en zonas bastante húmedas en estos sitios carecen de nitrato vale que son unos elementos que contienen el nitrógeno que es esencial para estas plantas bueno en realidad para todas las plantas entonces ellas al carecer de este de este elemento lo que hacen es comerse a los insectos y nutrirse de estas sales vale que ellos llevan y así pues sobrevivir entonces es por ello que desarrollan en sus hojas esta especie de bocas vale que son una pasada veis son una pasada entonces vamos a ver si podéis si podemos enfocar un poquito más en esta en esta lo mejor lo vais a ver tiene a ver si lo veis dentro tiene como una especie de pelitos esos pelitos son muy importantes porque lo que hacen es dan a conocer cuando una presa un insectito está dentro de estas bocas vale de la planta entonces ella lo que hace es que si las presas si los insectitos tocan eh tres de estos pelitos pequeños que tiene durante durante un rango de entre 5 y 20 segundos lo que hace es ella es consciente de que tiene una presa que puede comer y por tanto se cierra vale estos pelitos son muy importantes porque eh le puede indicar a la planta si la presa es demasiado grande demasiado pequeña o incluso hasta si es la lluvia vale porque estas plantas gastan muchísima energía al cerrarse entonces para ellas es fatal si una de estas hojitas de estas bocas se cierra sin ningún insecto dentro gastaría muchísima energía y sin ningún objetivo entonces cuando esto pasa muchas bueno las plantas eh lo que hacen es si una hoja a pues acostumbra a cerrarse sin ningún insecto dentro sin ninguna presa dentro vale lo que hace es la misma planta es eliminar esta hoja vale por tanto eh esto os lo comento porque no se tienen que cerrar las bocas a propósito vale incluso cuando les damos insectos se tienen que dar o intentar dar a y dejar libres vale nunca muertos vale que ellas mismas puedan cazarlos entonces estas plantas eh para cuidarlas se tiene que intentar a poner agua destilada vale porque eh ellas son bastante delicadas y no toleran lo que sería el agua normal vale que contiene calcio y a veces hasta cloro y todo vale que para ellas no mola lo que vamos a hacer es comprar agua destilada vale que la tengo por aquí a ver a ver a ver es esta de aquí vale esta la podéis encontrar por dos euros en cualquier supermercado vale realmente es muy barata me viene con cinco litros vale o sea que es más que suficiente y tendrías que ponerla por ejemplo en este con una especie de spray vale como este que también en el chino lo vais a encontrar por nada 90 céntimos me parece que me ha costado a mí y la verdad es que va muy bien vale para regar las plantas entonces ella realmente con solo regarlas ya pueden sobrevivir vale lo que pasa es que claro los insectos les dan muchísimos nutrientes para crecer más rápido vale y más bonitas entonces nada esto sería todo para hoy en el próximo vídeo haremos le daremos de comer buscaremos algún insecto y le daremos de comer a la planta y nada espero que os haya gustado y hasta pronto chao chao